Herpes zoster y el sida. En los últimos años se ha observado que el herpes zoster es una infección muy frecuente en personas con sida. En estos pacientes la enfermedad se presenta de forma más agresiva de lo normal. La formación de lesiones puede perdurar durante dos semanas. La duración total de la enfermedad suele ser de los 10 días, no obstante, pueden transcurrir de 2 a 4 semanas hasta que la piel llegue a recuperar su aspecto normal. La duración total de la enfermedad suele ser de los 10 días. La duración total de la enfermedad suele ser de los 10 días. La duración total de la enfermedad suele ser de los 10 días. La duración total de la enfermedad suele ser de los 10 días. Gracias. Gracias.